Bueno, pues pasamos ya al acto de clausura y yo le voy a dar la palabra a Bárbara Triunfi del International Press Institute. Bárbara, cuando quieras. Muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, quería decir, querido miembro de la Junta Directiva, queridos miembros de la Plataforma para la Defensa y la Libertad de la Expresión, muchas gracias por su invitación a dirigirme a una asamblea tan importante. Es un gran honor estar acá en Madrid en ese momento que yo considero un momento histórico del nacimiento oficial de la Plataforma, en la cual organizaciones de la sociedad civil, medios y periodistas se reúnen en reconocimiento de un valor común, la libertad de información, y un objetivo común, la defensa de un periodismo ético independiente y que se presenta como un elemento fundamental e indispensable de la democracia en España. En los últimos días, el Instituto Internacional de Prensa, que yo represento, junto con representantes de la Federación Internacional de Periodistas, Reporteros sin Fronteras, la Asociación Mundial de Periodicos, la Open Society Foundations, Access Info Europe, el Comité para la Protección de Periodistas, entonces diferentes organizaciones internacionales que trabajan en el tema de la libertad de información. Nos hemos juntado con muchos representantes de medios de comunicación, organizaciones de periodistas, instituciones que trabajan alrededor del tema de la independencia periodística. Y antes de venir a España, el IPI también ha analizado diferentes aspectos de la ley española que desvían de las recomendaciones de órganos internacionales de derechos humanos y a veces también de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo. Y hablando de los obstáculos al periodismo, hemos escuchado temas recorrientes, como mucho de los cuales se habló hoy día también. La influencia de los gobiernos nacionales y locales sobre la televisión pública, la falta de transparencia sobre las subvenciones y la diferente forma de publicidad institucional a diario y periódicos, la autocensura que dichas subvenciones inducen y la consecuente pérdida de información de interés público. También hemos escuchado como, especialmente para los medios pequeños, una inseguridad jurídica causada por leyes penales muy mal definidas y leyes penales y civiles que dejan demasiado espacio para la protección de otros derechos, como el honor, el respeto a los sentimientos religiosos y muy poco para la protección del derecho a la información. Esta inseguridad jurídica también induce autocensura. Afrente de ese panorama, que seguro se presenta bastante problemático para un país con una tradición democrática tan fuerte como España, también en las reuniones de los últimos días se destacó una conciencia muy fuerte, por lo menos entre algunos círculos, de la importancia de un periodismo independiente y de calidad. De la importancia de este periodismo también para el bienestar de la sociedad y de las estructuras democráticas en España. En el momento en el cual, por diferentes razones, se desarrolló una percepción que los medios tradicionales, la televisión pública, los grandes diarios nacionales, ya no pueden hacer frentes a las necesidades informativas de la sociedad. Hubo periodistas que decidieron, a pesar de una situación económica deprimiente, de lanzar nuevos medios en línea, para que reduciendo otros gastos, puedan enfocarse en la difusión de informaciones de interés público. Y además han estado muy exitosos. El diario.es, 20 minutos. Son pruebas muy claras que el periodismo en España se está reinventando para poder cumplir con su papel en una sociedad democrática. Y que hay una sociedad, hay lectores y consumidores que están dispuestos a pagar para este tipo de información. Y esa es la fuerza de este momento histórico del periodismo en España. La plataforma para la defensa de la libertad de información se inserta en esta nueva realidad periodística informativa para buscar posibles soluciones a los problemas de los cuales hemos hablado hoy día y un soporte quizás ideológico o a veces filosófico a estas nuevas formas de información. Y esta es la que yo considero la importancia de esta iniciativa. El Instituto Internacional de Prensa que yo represento, que es una red mundial de periodistas que desde más de 60 años trabaja para la protección de la libertad de información y para promover un periodismo independiente de los poderes, da la bienvenida a la plataforma y confiamos que va a llenar un vacío importante en la realidad española. Como he comentado, alguno representante de la Junta Directiva, si hay alguna manera en la cual el IPI, con sus 60 años de experiencia y su red mundial, pueda apoyar el trabajo de la plataforma, que sea en la necesidad de movilizar actores internacionales o simplemente en compartir experiencias con representantes de otros países, estamos honrados de cooperar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bárbara, por tu presencia hoy aquí y por el apoyo que presta la institución a la que representas. Yo voy a decir dos cosas. Felicitarnos después de lo que hemos oído aquí. Yo creo que si alguno teníamos alguna duda, que ninguno de los que estamos aquí la teníamos, pero creo que lo que hemos oído, como decía Xavier antes, alguno nos ha sorprendido hasta qué punto se producen estas vulneraciones o estos intentos de acallar las voces. Y salimos de aquí todavía más convencidos de que estamos en el proyecto que debemos estar. Yo salgo, además, contenta por ver que los que aquí estamos reflejamos lo que hemos dicho, que debe ser el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información, que es plural. Porque yo veo aquí profesionales, personas, gentes muy distintas, de trayectoria profesional, personal, ideológica, religiosa y hasta tan distintas como pueden ser la revista Mongolia y el Colegio de Abogados de Madrid. Y, sin embargo, no existe un territorio común donde todos creemos que debemos trabajar por los mismos valores que al final todos defendemos, que es el Estado de Derecho. Yo quiero felicitar a los ponentes, que me han encantado también con esa pluralidad y agradecer otra vez a los promotores que nos hayan contado entre sus miembros. Miembros. Virginia, cuando quieras. Bueno, solo agradeceros, no vamos a extendernos mucho más, pero efectivamente, como decías, Decana, ha quedado meridianamente claro a lo largo de estas horas de estas exposiciones que una plataforma de estas características es absolutamente necesaria ahora mismo en este país, ¿no? Con sus imperfecciones, que las tiene, son imperfecciones de nacimiento, que iremos modelando con el tiempo, pero con todo el camino por delante y todo el camino por recorrer y esperamos que nos ayudéis a recorrerlo y a construir algo sólido, verdaderamente, y que ayude a cambiar cosas, ¿no? No solo que quede muy bonito y que sirva para hacer jornadas, ¿no? Sino que cambie realidades, que es lo que necesitamos. Y nada más, muchas gracias por acogernos aquí y muchas gracias por haber venido. Hasta la próxima. Gracias.